Una frase que deben responder cuando les pregunten preguntas incómodas, les va a gustar, escuchen. Hay una palabra clave que significa quien sabe, Chulín, Chulín, Fonflais, Chulín, Chulín, Fonflais. Orejo como respuesta, la gran audición es esta, solo responde Chulín, Chulín, Fonflais. Yo te lo aseguro, nunca fallará, cuando tú respondas, Chulín, Chulín, Fonflais. A ver Andrés Manuel, ¿qué te dio Manuel Velasco para que le otorgara la licencia para regresar a Chiapas de nuevo? Chulín, Chulín, Fonflais, Chulín, Chulín, Fonflais. Oye, antes decías que el país estaba patas para arriba y ahora dices que lo recibes en orden, ¿qué pasó ahí? Ah, pues Chulín, Chulín, Fonflais, Chulín, Chulín, Fonflais. Oiga, es que entonces ya no entendí. Cuéntame, corazoncito. Mire, usted dijo que el nuevo aeropuerto y la reforma energética iba para atrás, ¿y por qué ahora sí los va a dejar? Dice que son buenos. Chulín, Chulín, Fonflais, Chulín, Chulín, Fonflais. Mire, yo tengo una pregunta. Échamela. Mire, yo recuerdo que cuando usted estaba en campaña dijo que iba a sacar al ejército de la calle. Sí. Y ahora sale con que no, digo, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué cambia de opinión? Escúchame bien. Chulín, Chulín, Fonflais, Chulín, Chulín, Fonflais. A ver, esta pregunta va para los diputados de Morena. Quedamos en campaña que se iban a bajar el sueldo. Que no iba a haber lujos, pero ya se echaron para atrás. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo hará? Chulín, Chulín, Fonflais. Chulín, Chulín, Fonflais. Mire, a mí eso de la venezolización de México me tiene un poquito constipado, ¿sí? Se va a usted a reelegir y todo tipo de cosas. No, 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 no. Lo único que yo puedo decirte es lo siguiente. Chulín, Chulín, Fonflais. Chulín, Chulín, Fonflais. Me llama más para terminar. ¿Qué opina de Cuauhtémoc Blanco, señor? Eso, gente, que vaya y ch... Gracias.